Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esta es una prórroga para un sueño porque el piloto Albert Llovera renueva su vinculación con la marca Ford Trucks y bueno, como sabemos este corredor andorrano va a continuar como embajador de la marca automotriz multinacional estadounidense mientras trabaja para cerrar los últimos flecos de su posible participación en la nueva versión 2024 del Rally Dakar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, para Albert Llovera los sueños son solamente proyectos que al final se convierten en realidad luego de mucho trabajo y sacrificio y bueno, como sabemos este piloto andorrano, célebre como tal y también como ejemplo eterno de superación personal atesora una relación bastante estrecha con las competencias de automovilismo y en especial en el mundillo de los Rally Rides donde dejó sobrada muestra de su talento y coraje y bueno, sus últimas aventuras lo llevaron a emprender el mucho más difícil el Rally Dakar, una competencia que consiguió completar en diversas ocasiones tanto el volante de coches como también de camiones y bueno, bajo esta última categoría Llovera participó en la versión anterior, la de 2023 a los mandos de un Ford Cargo 4x4 que desgraciadamente tuvo que abandonar y bueno, ahora Ford Trucks acaba de anunciar que Albert Llovera continuará como embajador oficial de su firma automotriz para 2024 prorrogando, quiero decir, una fructífera asociación que comenzó en el año 2022, o sea el año pasado y que si bien podría significar un primer paso en su esperado regreso a las dunas de cara a la siguiente temporada y bueno, no obstante queda aún un largo camino por delante antes de poder ver a Llovera la salida de la versión de Arabia Saudí precisamente la firma de la renovación entre Llovera y la marca Ford Trucks tuvo lugar apenas unos días luego de que Andorrano regresara a Marruecos lugar donde se encontraba realizando unas pruebas con el camión de la firma automotriz de Llovera y bueno, según detalle un comunicado, el piloto junto con su navegante y sobrina Margot Llovera y su mecánico Mark Torres pusieron ya a prueba las últimas evoluciones implementadas por Ford en el modelo cargo 4x4 centradas en lo que es el profulsor y la suspensión aparte de un nuevo mecanismo del acelerador adaptado para utilizarse con las manos y bueno, hasta el momento ni el mismísimo Llovera ni el resto del equipo FeshFesh quiere lanzar las campañas al vuelo acerca de su presencia a la próxima versión 2024 en Rally Dakar unirse a tan ilustre caravana a aquel desafío para los que compiten que es un sueño para los que se quedan le exige seguir preparándose y atar varios flecos flecos que no parecen una gran cosa al menos no para alguien como este piloto quien hace de la superación un estilo de vida y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao